Antifaz ¿Sabe que es mentira? Es mentira la patria, la nación es mentira, la religión es mentira, Dios es mentira, el patriarcado es mentira, es mentira la libertad liberal, neoliberal, posliberal, postraumática, reumática, reactiva, proactiva, o cualquier libertad en medio de este pantano. Es mentira el éxito y la derrota y hasta el fútbol, es mentira, es violencia, es violencia la patria, la nación es violencia, la religión es violencia, Dios es violencia, el patriarcado es violencia, es violencia la libertad liberal, neoliberal, posliberal, postraumática, reumática, reactiva, proactiva, o cualquier libertad en medio de este pantano. Es violencia el éxito y la derrota y hasta el fútbol, es violencia. Intenté decirlo de una manera más poética, pero todos aplaudieron y se hicieron los boludos, se hicieron los suecos. ¡Viva la escuola! ¡Viva la escuola! Borges, Luca Rolda, don du, 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 du.